En verano se usa menos ropa. Esto es una realidad porque si no, nos derretimos. Cuando la temperatura dicta la moda. Pero que si la edad, el peso, el famoso que dirán, nada de eso importa. La regla número uno en la moda es sentirte cómoda con lo que llevas puesto. Y menciono esto porque aquí vas a ver que me pongo de todo. Corto. Largo. Holgado. Y escotado. Pero en combinaciones con las que me siento cómoda y me encantan para el verano. Quizás te motivas a usar algo parecido o tal vez digas definitivamente no me pondría eso. Pero creo que hay algo para cada una y lo que yo uso de una manera tal vez tú te lo pondrías de otra. Así que quiero que me cuentes y así todas cogemos idea. La ropa que te muestro hoy es de todos los precios y son de mis compras para mis vacaciones de verano. Voy a estar yendo a diferentes lugares aquí en Puerto Rico. También voy a estar viajando a la Florida. Así que sígueme en Instagram, decir en Lauris Real, si quieres ver en qué ocasiones uso cada look y los lugares que visito. Este primer look tiene varias tendencias importantes para la época, además de ser una opción fresca para el verano. La falda es en lino, una textura ideal para la época porque es liviana y respira. Además tiene una silueta recta, abierta en los lados, ideal para ponerte una sandalia bien bella. El color verde lima también es uno de los colores que más se está usando este verano y me encanta porque siempre te da un look así medio bronceado aunque no estés quemada del sol. Aquí lo combiné con un tank top básico blanco que siempre menciono que debemos tener, unas sandalias blancas y un sombrero, sí, para protegernos del sol y también para darle un look chic. Es tipo Panamá con un pop de color naranja. Esta misma falda se podría usar con un traje de baño o con un top cropeado como este que también es en lino. Aquí lo combiné con una sandalia tipo plataforma amarrada al tobillo. Así aprovecho las aberturas de la falda. ¿De dónde es la falda? ¿De dónde es el top? De Forever 21. ¿Y de dónde es lo demás? Bueno, hice un video completo sobre todos los zapatos, sombreros y bolsos que uso en este video. Todo es de EgoLovers.com así que si quieres saber más tienes que ver este video o date la vuelta por EgoLovers.com. Esta otra falda es en lino blanco y la conseguí en TheFashionWay.com. Hace poco hice otro video de modas de verano, todas de TheFashionWay.com y tienen cosas fabulosas. Vas a encontrar bellezas y si usas mi código DESY15 recibes un 15% de descuento. Esta pieza para mí es un básico de verano que luce super chic. Tiene una apertura en la parte del frente y un entalle espectacular. Queda así como en forma de V acentuando la cintura. Aquí la combiné con un top cropeado estampado para un look sexy y juvenil. La combinación del blanco con el crema es una de mis favoritas. Aquí me puse la misma falda con un top beige y accesorios en pajilla. Porque creo que parte del truco de hacer combinaciones con tonos neutrales es añadir textura. El bolso le da además un pop de color azul agua, mientras que la Pamela le da ese toquecito de brillo glam. ¿Te están gustando estos looks? Quiero que me cuentes y recuerda darle like y compartirlo. Para enseñar las piernas con un zapato fabuloso y mantenerte fresca pero chic, están las faldas como esta. Tipo high-low. Es un diseño en lino, color natural, con un volante ultra femenino, así bien fabuloso cuando caminas se levanta y coge vuelo. La falda es de Estudio F que recientemente abrió sus puertas en Puerto Rico y me encanta porque conocía la tienda de mis viajes a Colombia. Y nuevamente saco mi tank top blanco para combinarla. Cuando aprieta el calor, mientras más suelta sea la ropa, mejor. Este mameluco o jumper me fascina porque es que me siento libre. Es súper cómodo además de ser en un algodón bien suavecito y fresco. El color está espectacular. Los manguillos son ajustables y el pantalón tipo palazo precisamente es lo que le da esa libertad de movimiento. Otro estilo que puedes encontrar en TheFashionWay.com Definitivamente los pantalones en verano son más tolerables si son holgados y tipo drawstring. O sea que se ajusta con cordones. Un estilo que siempre es cómodo. Este diseño es en lino de pierna ancha. Es otro básico de verano y está más de moda que nunca. El conjunto es de Forever 21. Venden las piezas por separado pero yo las combiné. La blusa es gropeada y prefiero usarla de esta forma abierta con un top debajo para darle un look más actual. Y los conjuntos coordinados así con el mismo estampado están súper de moda este año. Y si eres como yo que siempre le gusta estar combinada seguramente tienes algunos sets como este. El denim está súper de moda pero ¿quién se pone esta tela con este calor? Está difícil ¿verdad? Pero tal vez puedes considerar una opción más liviana como la mezclilla o si es un pantalón corto o una falda corta funciona también. Esta faldita me pareció súper coqueta. Es de Free People. Tiene un diseño medio ochentoso con el corte a cien picos. Creo que usé muchas faldas como esta. Pero tiene ese efecto voladito que ayuda con el calor. La combiné con un top de corte asimétrico que conseguí en Target. Se encuentran tesoros allí. No hay duda de que los pantalones cortos son otro básico esencial de verano y siempre los uso muchísimo. Este es de talle alto y lo conseguí en Zara. Me gusta combinarlos con kimonos porque así me siento un poco menos expuesta. Y sobre todo cuando sé que voy a caminar mucho en el sol y no quiero quemarme. Completé el look con alpargatas cómodas y una cartera y sombrero en pajilla y crochet. Y antes de que me preguntes, son de Zara. Las conseguí hace unas semanas atrás y me encantaron porque creo que son súper divertidas y coloridas perfectas para el verano. Y hablando del color, precisamente los estampados coloridos y llamativos son otra tendencia importante para el verano. Esto es una falda pantalón en lino que se anuda al lado y tiene un look así bien coqueto, ¿verdad? ¿De dónde es? De Target. El top es estilo Holter también en lino. Y es que esta es la tela más en tendencia este año para el verano y si eres como yo, alérgica a la plancha, te recomiendo que leas la etiqueta. Si dices 100% lino, hay que lavar la pieza a mano y dejarla secar al aire libre. Es delicada y se estruja. Pero en ocasiones ese es parte del encanto del look. Si no quieres arrugas, mejor considera piezas que sean solo un 50% lino. Este pantalón corto, lo adivinaste, en lino, pero combinado. Por eso no se estruja tanto. Tiene una silueta clásica de talle alto con pliegues tipo pantalón. Lo combiné con el mismo top negro anterior para un look más clásico. Dos looks completamente diferentes con el mismo top que es de Zara. El sombrero y las sandalias doradas rompen un poco con lo clásico para un estilo casual más moderno. Aquí te muestro una blusa en algodón color durazno. Una tonalidad que me encanta y está muy de moda para la época. Le puedes hacer un nudo al frente para lograr un estilo relajado y cómodo. Un bolso y sandalias color crema completan este look relajado. Un vestido tipo batita, sueltecito, es otro trajecito esencial por lo cómodo y lo fresco. Este estilo corto en algodón se sujeta con una banda elástica en la parte de arriba y tiene unos lazos que son súper coquetos en los brazos. Además es súper cómodo, perfecto para usar con unas sandalias llamativas o hasta para ponértelo encima del traje de baño. Es de TheFashionWay.com Según va subiendo la temperatura, van subiendo los ruedos también. Y este vestidito en satén es un buen ejemplo. El satén es una tela así como fría que también es buena para usar en estos días de calor. Un estilo strapless con un estampado en tonos rosa y marrón es algo bien diferente. Y sí, es del mismo estampado del kimono que mostré con el pantalón corto en denim anterior. Ambas piezas son de Forever 21. Espero que estas ideas te ayuden a estar fresquita este verano, pero también actualizar tus outfits para la temporada de verano. Pero no olvides que la forma en que llevas tu outfit es todo. Y aunque siempre nos gusta que nos digan lo bien que nos vemos, ay qué bonita estás, qué bonita te ves, recuerda que eso no es necesario, no es necesario complacer a más nadie. Así que usa ropa que te haga sentir bella a ti. Recuerda que los zapatos, los sombreros y las carteras son de EgoLovers.com y muchas de las modas que mostré en este video también son de TheFashionWay.com así que date la vuelta. Muchísimas gracias una vez más por haber sacado este ratito una vez más para compartir aquí conmigo. Y sabes que te espero en la próxima. Chao. Chao.